Vamos a hablar del conflicto salarial entre los docentes y el gobierno provincial. Mencionábamos que la UPC había decretado paro durante tres días a partir de mañana miércoles, jueves y viernes. El Ministerio de Trabajo del gobierno provincial decretó la conciliación obligatoria. Y Omar Sereno, el ministro de Trabajo Provincial, en sus declaraciones de la conciliación obligatoria menciona un tercer actor, que son los docentes autoconvocados. Los docentes disidentes, bueno, vamos a tomar contacto con ellos, a ver cuál es la opinión, cuál es la visión que tienen con respecto a esta situación. Vamos a conversar con Janina, docente de Córdoba Capital y Darío de Belville. Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. Hola, buenos días. Gracias. Darío, Janina, queríamos saber tu opinión al respecto de cómo han reaccionado los docentes autoconvocados en relación a la conciliación obligatoria. Bien, con respecto a la conciliación, antes que se diera de manera efectiva, hay un gran descontento por parte de la docencia porque no nos vemos representados por la conducción del gremio, que ya, si bien todavía no salió efectivamente el acatamiento por parte de ellos, si bien dice que lo van a hacer. Entonces, me parece que la docencia en este momento, que es la única medida que se tiene es salir a la calle y protestar y, bueno, levantar sus reclamos, nos están queriendo silenciar. Y hace ya tres semanas que venimos realizando acciones, lo cual nos parece totalmente arbitraria y es una medida que afecta profundamente a los docentes. Bien, bueno, con respecto a esta situación que vos describías, en la jornada de hoy me puede responder cualquiera de los dos. En la jornada de hoy va a haber una protesta allí en el Hotel Cuorum, una en donde se va a ser presente el gobernador y el intendente Martín Chargiora. Exactamente. Sí, vamos a realizar nuestra manifestación de manera pacífica, como lo venimos realizando en el Hotel Cuorum, donde se va del encuentro del PJ. Creemos que es muy importante darles el mensaje, poder entregarle una carta con todos nuestros reclamos, para ver si de esta manera se sensibilizan con la docencia y nos toman en cuenta. Además, no solamente lo vamos a estar haciendo en Córdoba capital, sino que de manera simultánea en su localidad, como Río Cuarto, a las 6 de la tarde, en la sede de la UPC, y acá el compañero va a mencionar los convocados que hay en su localidad. Bueno, yo soy de Belville, soy el famoso Jesús de los reclamos, como me dicen acá, que salimos por todos lados. Nosotros estamos trabajando, nos estamos poniendo en contacto, si bien yo no soy el representante de autoconvocados en Belville. Los chicos están trabajando desde anoche, desde que salió esto que se hablaba de la conciliación. Así que bueno, vamos a ver, ya después pasaremos bien el horario de lo que vamos a hacer. Pero, como decía Janina, nosotros lo que tenemos es el reclamo, lo estamos haciendo y lo hicimos tranquilos. Se vio este fin de semana largo, desde el jueves estuvimos haciéndolo, estuvimos en todos lados y queremos que se vea, porque nosotros estamos mal. Las escuelas están mal. No es solamente un reclamo salarial que nos impacta directamente en el bolsillo, sino que tenemos a nuestros estudiantes, hijos, amigos, ¿sí? Sus vecinos, ¿sí? Están mal, están mal. Están en las escuelas que no tienen un banco, se llueve cuando hemos tenido la suerte de tener, digamos, suerte así, entre comillas, en las escuelas que no está lloviendo. Pero si no hay escuelas que se llueven, no tienen vidrios. Los chicos ahora tienen el invierno y no tienen una calefacción. Entonces, digamos, van más allá también de este reclamo del bolsillo que nos golpea fuertemente. Pero estamos reclamando por toda la sociedad también. Darío, mencionabas el diagnóstico, la situación que está atravesando toda la comunidad educativa, porque esto repercute no solo en las familias de los docentes, trabajadores de la educación, sino también en toda la comunidad educativa. La pregunta que te quería hacer, vos mencionabas el Jesús de los docentes. ¿Tiene que ver con esa imagen viral de las protestas en las rutas? ¿A eso te referías? Exactamente. Yo fui el Jesús de los reclamos, ¿sí? Que pasó toda... O sea, pensamos, pensé, ¿qué podía hacer para esta Semana Santa? ¿Y qué mejor que Jesús, el Maestro, el Revolucionario, el que estaba al lado de los desamparados? ¿Y quién más desamparado que nosotros? Entonces dije, ¿dónde estaría Jesús? En la ruta. Y allá fui. Allá fui con mi capa roja y mi corona de espinas el jueves y el domingo, esperando el milagro, resucitado, bueno, haciendo una analogía con lo que pasó en Pasco, ¿no? Ahí estamos viendo la imagen, Darío, en pantalla que vos describías, el Jesús de los reclamos. El famoso, ¿por qué nos han abandonado? ¿Por qué? Ustedes no están de acuerdo, por supuesto, con esta decisión del gobierno de dictar la conciliación obligatoria y obligarlos a que no realicen medidas de fuerza. Digamos, nos están obligando a no realizar el paro, pero no nos están obligando a realizar distintas actividades. Ya reclamo. Yanina, vos mencionabas que la UPC acataría. Me parece que el gremio no tiene muchas alternativas tampoco, ¿no? Recordemos que hay pocos antecedentes donde un gremio no acate la conciliación obligatoria. Puede ser la UTA, por ejemplo, pero también después corres riesgo de que el gremio sea declarado ilegal. Claro, te sacan la personería, Judito. Sí, pero me parece que en este momento la conducción del gremio debería responder a los reclamos de los docentes y poder, en este caso, negociar alguna propuesta realmente superadora, ¿no? Las que estuvieron haciendo para que todos los docentes nos veamos identificados. Porque hasta el momento lo que ha pasado, que es histórico, que tres veces se rechazó de manera unánime de capital interior, la UPC ha estado, como la conducción de la UPC ha estado muy tibia a la hora de las negociaciones. Creemos que esta medida directamente nos afecta, sin duda, pero no vamos a permitir que no nos dejen manifestarnos de manera pacífica como lo venimos haciendo. Quiero mencionar una convocatoria más que me faltó por decir. Carlos Paz también va a ser a las 6 de las 19 horas. En el monumento del avión también se van a estar manifestando los compañeros de manera simultánea, porque como bien dijimos al principio, esto es una manifestación coordinada entre el interior y capital. Buenísimo. Así que, bueno, esperamos realmente que la sociedad nos apoye, porque estamos en un momento muy crítico en la docencia. Perfecto. Sanina Escobedo, Darío, disculpame, no me acuerdo tu apellido, de Belvil, les mandamos un abrazo grande. El Jesús de los reclamos, conocido popularmente como el Jesús de los reclamos. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.